Bueno, en este momento nos encontramos con el alcalde del municipio de Bosconia, Edulfo Villar, quien nos va a hablar sobre esta tragedia, si están dando de pronto algún recurso, ayudando a la comunidad en general, porque muchas personas de aquí del municipio nos han señalado, han denunciado que no están recibiendo ninguna ayuda de parte de la administración, ni tampoco de la gobernación, solamente de personas aledañas de pronto de otros municipios. Entonces, ¿qué nos puede decir usted acerca de esto? Bueno, lo primero es que entenderán la magnitud de esta tragedia, de esta situación, es de grandes proporciones, no es una situación de un barrio, es de un 60% de la población del municipio de Bosconia. Tenemos muchas familias hoy que se están acostando sin comer, tenemos muchas personas hoy que no tienen dónde dormir, tenemos muchas personas que no tienen ni siquiera el techo porque no tienen casa, están en un desespero total. Por eso nuevamente hacemos el llamado al gobierno nacional a que haga una reunión de ministros aquí en el municipio de Bosconia, para que entienda la magnitud del desastre de la situación y empecemos a buscar programas y proyectos de reconstrucción de vivienda, de generación de empleo y de otorgamiento de subsidios que le permitan a los bosconenses y a muchos hermanos que hoy están en una situación difícil empezar a volver a rediseñar sus vidas, a volver a la normalidad porque hoy estamos en una situación de calamidad. Hemos visto que de pronto la comunidad ha señalado que no ha recibido nada de esto, entonces, ¿qué nos puede decir si es verdad que la gobernación ha traído algún recurso? Sí, por supuesto. En este momento el municipio ha dispuesto de 130 millones de pesos, la gobernación nos giró 150 y esos 280 millones de pesos los hemos comprado en mercado, eso equivale a una cantidad superior a los 2.000 mercados. Sin embargo, quiero decirles, hoy las familias damnificadas, las viviendas únicamente superan los 5.000, las 5.000 y estamos hablando entre 13.000 y 15.000 personas damnificadas. Luego entonces, esta cantidad de mercado es insuficiente y por supuesto, como no le va a llegar a todas las personas, la gente va a decir no nos han atendido. Estamos esperando en el día de hoy que arribe a Valledupar un avión que viene con más de 3.000 mercados, colchonetas de la Unidad de Gestión de Riesgo, que nosotros hemos gestionado en coordinación con Gobernación a través de Gestión de Riesgo y esperemos también empezar a entregar estas ayudas. También estamos esperando al director de la Unidad Nacional de Riesgo para traerlo aquí al lugar de los hechos, a que él evalúe las circunstancias y podamos hacerlo. También quiero aprovechar el medio para decirles, hoy justamente tenía una reunión, Yuma, la ANI, la ANLA y con ministro de transporte en Valledupar para analizar esta situación. ¿Por qué decidí no ir? Hombre, yo creo que allá en Valledupar no están las soluciones. Allá en Valledupar no puede comprenderse la magnitud de esta tragedia. La reunión debió hacerse aquí en Bosconia. La reunión debió hacerse aquí en Bosconia.